Se acabó el curso 22-23, un año de club de jazz en el que nos hemos lanzado a la carretera para acompañar dos giras, la de Duot y la de Ken Van Der Mark y Damon Locks. Un curso en el que hemos escuchado conciertos en exclusiva de José Carra, La Camarilla del Beresilera, Marco Mezquilla y Andrea Motis, Cristina Miguel o Juan Matrujillo. Y conversado con, a ver si no me dejo a nadie, Margie Masecki, Guadada, Leo Smith, Julian Lash, J.D. Allen, Averrabade, Marcel Yilks, Terrelin Carrington, Liva Vilavecchia, Chucho Valdés, Gonzalo del Val, Sila Jordan, José Carra, Duotuso Macatini, Marco Mezquilla y Andrea Motis, Larry Grenadier y Rebecca Martin, Antonio Lizana, Izan Everson, Jorge Moreno, la generación club de jazz, es decir, alumnos nacidos el año en que nació este programa, 2001, Lucía y Horacio Fumero, Edi Mejía, Jacob Bro, Arbe Hendrisen y Jorge Rossi, Uriol Roca, Giovanni Dioménico, Lincasies y Manolo Cabras, Sumra, Pablo Mazuecos, Magalí Sare y Manel Furtía, Tarek Yamani, Juan Matrujillo, Biel Harper y Aura Mauri y Ernesto Brignac. Todo eso y mucho más. Todo eso solo es posible con suscriptoras y suscriptores, por 4 euros al mes o menos incluso si eliges la opción anual. Gracias a quienes ya formáis parte del club y gracias a quienes vendréis para hacer posible el único podcast de jazz y músicas improvisadas mantenido por sus oyentes. Buen verano de música a todas y a todos.